Esto viene desde hace un par de años atrás con un grupo, con un equipo pequeño de personas trabajamos bajo el nombre de La Tregua como una productora de proyectos de gestión en general entonces pasó que con el tiempo fuimos generando distintos proyectos de artes visuales, de narrativa gráfica y de literatura entonces fue naciendo esta necesidad de contar con un espacio fijo en donde pudiéramos tener tanto en exhibición como en venta todos estos productos que iban saliendo de los proyectos entonces en ese momento empezamos con el Sahuán hace casi un año atrás el 12 de junio del 2014 con la finalidad de tener este espacio fijo de venta de literatura y de artes visuales de autores de la región nosotros no esperábamos generar un negocio por lo mismo trabajamos como casa de artistas la idea es ir creciendo de a poco no negarse a las instancias de venta sino que de a poco ir instaurando desde la educación también son pocos los espacios que existen así entonces a la gente le cuesta lo siente ajeno, lejano, le cuesta entrar entonces nuestra meta el primer año fue hacer difusión lograr hacernos conocidos primero en el circuito artístico que las personas tuvieran la conciencia de que existe el espacio y que aquí pueden venir a realizar sus actividades pueden presentar sus libros pueden vender sus obras pueden exponer y bueno con eso considero que nos ha ido bastante bien el primer año hemos logrado esos objetivos y de ahora en adelante viene la etapa de abrirse ya al público y son las actividades en realidad las que han hecho que circule bastante gente de hecho nos planteamos igual en cierta medida como un punto de encuentro porque vienen muchos artistas pasan por acá se arman muchas reuniones espontáneas entonces consideramos que también ese es un aporte al trabajo local Zawán creo que en primer lugar responde a un interés por difundir la narrativa gráfica tanto el tema escrito, la literatura y las ilustraciones por un lado o sea tanto separados como en conjunto entonces las actividades que se realizan van vinculadas mucho a eso sobre todo con los ciclos de escritores con lanzamientos de libros exposiciones como la que tenemos ahora que justamente es de un amigo ilustrador que también se encarga del taller de ilustración y en torno a la narrativa la gráfica, las artes visuales desarrollamos también una serie de talleres este es nuestro primer año como espacio de arte y cultura en junio vamos a celebrar el aniversario con una serie de actividades nuevas y básicamente estamos celebrando la buena respuesta que hemos tenido de la gente con actividades como el ciclo de escritores donde en realidad nos dimos cuenta de la cantidad de poetas que hay en la ciudad y se destaca mucho como esa disciplina la literatura y en especial la poesía entonces nosotros trabajamos mucho con gente que está muy vinculada el trato es muy de autor con autor o de gestor nosotros funcionamos como gestores con autores la estrategia que hemos planteado en ese sentido también es al juntar las artes visuales con la literatura abarcamos un público un poco más grande porque las audiencias no son muy grandes en estas áreas entonces creo que nos ha ido muy bien por ese lado vienen muchos escritores vienen muchos artistas visuales y se van sumando y complementando tenemos abiertos desde las 12 del día hasta las 7 y media, 8 en algunos casos hay actividades en algunos días donde el horario se extiende hasta las 9 pero eso ocurre solamente en algunos momentos es de lunes a viernes de lunes a viernes